Gracias, compadre, Alfredo Virues, comadita Sofía, por acompañarme en este reto que tal vez no lo tuve pensado. Pero, como padre, siempre he querido dejar un techo para mis hijas, a Kali, Kati, Keli y Karita. Y gracias a ustedes, compadre, comadita, por estar presentes en esta reunión histórica, acompañándote en el llenado de techo. El día de hoy, el 18 de febrero del año 2012, que se está llevando a cabo. No hay palabras como poder explicar la presencia de ustedes, dos compadres. Como dicen, el tiempo se encarga de semadranos y unirnos. Le agradezco a la linda amistad y familiar del señor Martín Salazar, hijo pródigo de Pisco. Gracias a la presencia del señor Vito, un amigo guaduqueño. Gracias a Karen, Kati, para poder llevar a cabo este mismo festejo. La verdad, no creo en lo que se está llevando a cabo. No creo. Pero, ahorita, me está corriendo, como dice, el calor en mi cuerpo, por las palabras que dice mi compadre, mi comadre, que bien de ser padre. Y padre, siempre fui, desde los primeros días, cuando Karen y Kati nació, y ustedes son testigos, compadre, que, como la venia y la buena humanidad cristiana de parte de ustedes, digamos, ser padrino de Karen y Kati. Y ese compromiso de padre católico lo estoy cumpliendo hasta el día de hoy. Y en presencia de ustedes, hoy día, compadre, le hago la entrega a Karen y a Kati, su departamento, a cada uno de ellos. En presencia de ustedes. Bravo, bravo. Quiero agradecerles, más aún, compadre, quiero agradecerles, este gesto se está llevando de corazón, con la venia de ustedes dos, compadre. Y mis felicitaciones, por ese sillón principal que ustedes tienen en el pueblo de Huervor, compadre. Para mí, es una satisfacción. Como tal, igual, el señor Martín Salazar, me da unos grandes elogios de su persona. Estoy agradecido. Y solo, compadre, a usted le entrego el martillo de la felicidad, el de romper el chambal de la casa, por sus caras, de Karen y de Kati. Tal y igual a usted, compadre. Gracias. Gracias, compadre. Arrítmale ahí, que los muchachos estén abajo. Sería debajo, acá o Martín. Hay nomás, también. Hay nomás, ¿no? No hay nadie abajo, Rojitas. A ver, que está bien. Ya, los dos, vas a poner tú, solo, en tu casa. Yo, yo agarro de acá, compadre. Uno, dos, tres. Bravo, bravo. Felicidades. Felicidades, Rojitas. Que todo siga adelante. Gracias, señor Martín Salazar. Gracias, amigo. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. A ver, unas sesiones. Una palabra de... Para mí, compadre, para mí es un honor. Y tanto para mis hijas, Karen y Kati. Nuestro compromiso siempre está latente. Yo sé que muchos años no hemos estado juntos, tanto con mi compadre, con mis hijas. Pero es un reto. Yo creo que esto lo haga llegar a mis hijas. Nosotros vamos a contribuir en el mandamiento de la gente de su departamento. Somos los segundos padres. Vamos a ver la manera, de repente, en el piso, en el techado. Tú sabes que en la casa falta mucho, ¿no? Y nos comprometemos, está aquí mi esposa. Vamos a continuar esta construcción para que nuestras hijas tengan el bienestar y el cariño. Yo te felicito, compadre, que eres un padre ejemplar. Nunca has dejado a tus hijas. Y eso, para nosotros, que te digo, nos orgullece, ¿no? De repente, como padrinos, hemos estado alejados por las circunstancias de la vida, pero tú siempre has estado pendiente en la tendencia de tus hijas. Yo te felicito, sinceramente, que tus hijas sean uno primero y eso lo valoramos nosotros mucho. Y vamos a contribuir en la construcción de lo que tú te has trazado, fijado para tus hijas. Nosotros vamos a apoyarte, ¿no? Entonces, el sentido está grabado y yo creo, compadre, esto lo lleves a mis hijas, ya que no están acá. Vamos a contribuir en el piso, en el techo, para que ellas tengan una vivienda adecuada, saludable. Y, sinceramente, la iniciativa de ti, compadre, es bastante. Entonces, yo te agradezco y, nuevamente, seremos amigos eternos, compadres eternos. Y, desde ya, te digo, aunque son de Roma, estamos esperando el bautizo de tu hija o que te esperan, ¿no? Entonces, es un compromiso para nosotros. Yo creo que nos une y esto será hasta el final. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Gracias a su amigo, Víctor, que está con nosotros. Esto quedará para un recuerdo y será hasta otra oportunidad. Gracias, compadre. Gracias, gracias. Bravo, bravo. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Yo los bendiga. Yo quería agradecerle con la confianza de vosotros. Creo que, como dijo mi esposo, el tiempo dice mucho, ¿no? Quizás nos separamos un buen tiempo, pero nunca lo olvidamos. Con circunstancias del destino, de la vida estuvimos fuera. No hemos estado en Lima, hemos estado en provincia. pero sí nos hemos recordado cómo estarán, ya estarán señoritas de repente, pero tenemos algo en el corazón de repente que nos alejamos, ¿no? Pero en esta oportunidad, como dijo mi esposo, contribuiremos en alguna mejora, ¿no?, de su casa. Y quiero también, ¿no?, pedir mil disculpas con los años que hemos dejado. O sea, como nos comprometimos, somos nuestras segundas hijas, y eso creo que podemos apoyarlas también. Muchas gracias. Gracias, gracias. Dios les bendiga.